Tras realizar trabajos de limpieza en uno de los principales canales pluviales de Montería, la Alcaldía hizo un llamado a los ciudadanos para que se abstengan de arrojar basuras en los mismos. La alerta la lanzó el secretario de Infraestructura del municipio, Germán Quintero, quien recordó que meses atrás estos canales se desbordaron, causando inundaciones en varios sectores debido a que estaban obstruidos por basuras. También el llamado a la comunidad es que nos colaboren, se nos asesina una temporada invernal muy fuerte, necesitamos el acompañamiento, mucha conciencia ciudadana para no arrojar basuras a nuestros canales porque se van a presentar inundaciones si no tomamos las medidas correspondientes. En las próximas semanas se cerrará el proceso licitatorio para que posteriormente inicie las labores de limpieza de todos los canales pluviales de la capital de Córdoba. En los próximos días la licitación en marcha para la fase de limpieza de canales en la ciudad de Montería y lo cual vamos a adelantar de manera diligente y responsable para prevenir estas inundaciones cuando se presenten estas lluvias muy fuertes en la ciudad. Desde la personería de Montería están haciendo seguimiento a estos conductos en varios sectores con el propósito de que la administración municipal actúe con soluciones inmediatas. Gracias. 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 Gracias.